Hola gamers, tal y como dije en mi anterior vídeo, voy a sortear un tremendo juegazo entre todos mis suscriptores. Tanto a los que ya estaban hasta ahora, como a todos los que se suscriban durante todo el mes de mayo. Que sí, que ahora os digo el título. Bueno, este canal es un bebé, tiene más o menos dos meses. Lo cree como un experimento. Y ahora me mola, y me gustaría seguir con el proyecto. Así que regalo un juego, y además con sorpresa. El juego es Jedi Fallen Order. Tremendo juego de finales del 2019, que fue un auténtico éxito de ventas y crítica. Y que yo ya me he pasado dos veces, así que lo regalo. Pero eso no es todo, no regalo solo un juego sin más. Regalo una cuenta de Origin en PC. En la que además de este título, también dispondréis de los Sims 4. Dos por uno. ¿Qué tenéis que hacer para entrar en el concurso? Pues lo primero, ser suscriptores. Lo segundo, poner un like y un comentario en cualquiera de mis vídeos que salgan en el mes de mayo. Incluido este mismo. El comentario debe poner cualquier cosa sobre el concurso, los juegos que se regalan... Y si queréis, también podéis hacerlo en mi página de Facebook. Esto no es obligatorio. Pero todo cuenta, podéis poner los likes y comentarios que queráis. Cuanto más os vea, pues mejor. Oye, que si no os interesan los juegos que regalo, pero creéis que no estoy haciendo las cosas tan mal... Pues también os podéis suscribir. Faltaría más. Quiero que sepáis que me da igual cuánta gente se suscriba. Los juegos los voy a dar, aunque no se haya suscrito nadie nuevo. Al que le toque, le tocó. El día que diré el nombre del ganador, será el último domingo de mayo a las 20 horas, hora española. Si todo ha ido bien, pues quizás haga un directo. Si la cosa ha ido meh, pues grabo un vídeo dando la noticia del ganador. Y me voy a llorar a una esquina sin que me vea nadie. Es broma, aquí no pasa nada. Venga, el reloj se ha puesto en marcha. Suerte, gamers. Suerte, gamers.